...y viento sur, tu mirada se intuna y en los ojos luz de nuda... ...sur, me tientan, me embrujan, me atrapan... ...sur, me llaman, me incitan, me matan... ...sur, me inspira, me llena de vida... ...sur, es el sur... Hola, muy buenas tardes. Hoy hemos confeccionado un programa con muchos consejos y recomendaciones... ...para intentar prevenir algunas enfermedades y mejorar su calidad de vida... ...comenzamos para ello con uno de los reportajes... ...emitidos durante esta temporada en Salud al Día. En medio de un auténtico vergel con sabor tropical, con vistas al mar... ...en el paraje El Pino, en la Vega de Torrox, conocemos a José. A sus 60 años, este agricultor nacido aquí en la Baja Axarquía malagueña... ...se dedica al cultivo de la tierra, de la aceituna, de la uva y del níspero... ...desde hace unos años y vive con entusiasmo cada cosecha... ...cada campaña de recolección. Tengo bastante campo de níspero, es un fruto que este año por aquí... ...nos ha dado el rendimiento que queríamos... ...porque en los meses de diciembre, enero ha llovido por la Axarquía muy poquito... ...y entonces el níspero pues se ha quedado muy menudo... ...es decir, más delgado que otras veces... ...entonces pues claro, con la climatología no hay quien pueda... ...y aquí estamos, en plena recolección... ...esta zona Baja de la Axarquía es un sitio temprano... ...para sus tropicales y frutos de este tipo... ...y el níspero, como decía mi abuelo, es uno de los primeros frutos del año. Este árbol frutal pertenece a la familia del manzano y del albaricoque... ...su fruto de primavera, el níspero de Japón, es depurativo... ...aporta muy pocas grasas y es rico en potasio... ...recomendado para regular la tensión arterial... ...y que aporta un notable efecto diurético... ...la variedad que aquí vemos, la más extendida en Andalucía... ...es conocida entre los agricultores de nuestra tierra como tanaca. El níspero es una fruta especialmente baja en calorías... ...cada unidad de apenas unos 60 gramos aporta unos 24 kilocalorías... ...es baja por tanto en azúcares, que los principales son la fructosa y la glucosa... ...también es muy rica en minerales y en vitaminas... ...vitaminas, especialmente la vitamina A o la pro-vitamina A, el beta-caroteno... ...que es muy importante pues tanto para la piel, el cabello... ...y sobre todo para la vista. También es interesante el aporte que tiene en fibra, sobre todo en fibra soluble... ...las pectinas, que son especialmente indicadas pues para bajar el colesterol... ...el tránsito intestinal, la flora intestinal, las dietas de adelgazamiento... ...con lo cual todo el rango de la población puede tomarlas sin ningún problema... ...y es muy recomendable para los niños, embarazadas y personas mayores. Esta jugosa y refrescante fruta de textura agradable y carnosa... ...sabor dulce y ligeramente ácido es delicada en su manipulación. Ana ayuda a su marido, José, en las tareas de picado y envasado. Ella prepara las cajas con mucho primor, bajo la atenta mirada de su perrita Candy. Cada pieza contiene entre dos y tres semillas grandes, a veces incluso cinco... ...semillas o huesos que no son comestibles. Cocinada en mermeladas, compotas, pasteles, almíbares, salsas, dulces o tartas... ...su sabor puede recordarnos al de las cerezas. Su aporte en carotenos y vitaminas antioxidantes nos ayuda a mantener la piel en muy buen estado... ...frenando el envejecimiento y, cómo no, a mantener también las mucosas bien hidratadas. Recientes estudios científicos han demostrado que esta fruta, el níspero... ...resulta también eficaz para tratar la gastritis y mejorar la función hepática. Es una fruta exquisita, además nos viene muy bien para ir al baño... ...que muchas veces con el estreñimiento, las señoras, estamos un poquito... ...pues con los nísperos no hay ningún problema, vamos perfectamente... ...lo normal es cogerlo del palito, picarlo y ponerlo sin llegar a tocar el níspero... ...para que no se estropee y quede con ese sed. Y que animo a todo el mundo que coma níspero porque es lo mejor que hay en la alzaquía. Entre los cultivos subtropicales de esta cálida tierra... ...descubrimos la belleza de los mangos en flor... ...árboles que darán sus frutos tras los meses de verano... ...y que estarán listos para la recolección ya casi en septiembre. Entre flores y frutas en Torros Costa, en la zona de El Morche... ...nos detenemos ahora en la finca Medina... ...plantada con árboles ya maduros que cumplen más de 30 años... ...para seguir respirando y recogiendo salud. Acompañamos a Miguel Ángel, Manolo, Jacinto y Alberto... ...que andan recogiendo con la ayuda de las cestas... ...los últimos aguacates de la temporada de la variedad Haas... ...la más comercial, aunque ya vienen pisando fuerte... ...otras variedades plantadas con producciones más tardías... ...como la lanjar, que pronto darán sus frutos. El aguacate realmente es un tesoro, un tesoro nutritivo... ...es cierto que es hipercalórico... ...pero nos aporta una grasa monisaturada, rica sobre todo en omega 3... ...por lo tanto son unas grasas cardiosaludables... ...que ejercen un efecto cardioprotector... ...además hay que resaltar que el aguacate tiene gran cantidad en potasio... ...el consumo de un aguacate nos sirve como si fueran dos o tres plátanos... ...por lo tanto en deportistas sobre todo es muy recomendado... ...por su poder saciante y el aporte extra de potasio que da... ...además de las propiedades nutritivas... ...también se pueden usar en problemas de tipo dermatológico... ...en psoriasis, podemos usarlo incluso con fines de belleza... ...puesto que crea unas mascarillas faciales estupendas... ...por lo tanto una fruta muy recomendable". Su alto contenido en fosfolípidos y lecitinas... ...favorece la concentración, el aprendizaje y la memoria... ...así que el consumo de este fruto rico en omega 9... ...que de forma exclusiva en Europa... ...se cultiva en esta franja litoral de la Axarquía malagueña... ...y en la costa tropical de Granada... ...resulta ideal en estudiantes... ...así como en personas que sufren estrés, hiperactividad o nerviosismo. "...se suele tomar mucho en la ensalada... ...o como postre también está muy rico... ...pues yo creo que este es uno de los frutos de futuro... ...de toda la zona de la Axarquía... ...junto con el mango y las papayas... ...y esperemos que sí, que sea una riqueza... ...para lo que es toda la zona esta". En naves o alóndigas en el camino de Vélez... ...por la que cada día pasan alrededor de 20.000 kilos... ...de frutas, verduras y hortalizas... ...o en la del Llano de los Frailes, en Torros Costa... ...nos apuntamos a la subasta o corrida... ...que tradicionalmente vienen celebrando... ...desde hace más de un siglo... ...los agricultores de la zona... ...este es el punto de compra y venta al por mayor... ...de sus productos recién recolectados. Venga, un tironcillo para saludar días, señores... ...tomates liso 65, 62, y 3, y 2, tiene 65, 7, Fali... ...ven, nomás, 62... ...teneremos todo esto gracias al agricultor... ...si no fuera por el agricultor, por aquí no habría nada... ...y tenía que valer un poco de más dinero... ...y cuando está tan barato la berenjera... ...que está 20, 15, pues no dejan nada... ...y del agricultor come todo el mundo... ...si no fuera por la agricultura, por aquí no habría nada. Son productos así de frescos... ...que del campo llegan directamente en apenas unas horas... ...hasta nuestros mercados, tomates de distintas variedades... ...alcachofas, pimientos italianos, patatas, berenjenas, calabacines... ...y hasta finas judías brasileñas... ...que hoy, por cierto, son muy cotizadas en la subasta... ...todas ellas conforman una atractiva paleta de colores... ...que se traduce en salud. De la misma manera que siempre se recomienda... ...que tomemos cinco piezas entre frutas y verduras al día... ...yo siempre cuento que las ventajas de comer frutas y verduras... ...también son cinco... ...son bajas en calorías, aportan agua de constitución... ...son muy ricas en fibra, aportan vitaminas y aportan minerales... ...los beneficios para nuestra salud y el buen funcionamiento... ...de nuestro cuerpo a nivel metabólico en general son increíbles... ...es un impacto muy fuerte y el bienestar se nota inmediatamente. Llevar una dieta rica en verduras y frutas de forma cotidiana y rutinaria... ...aprovechando sobre todo los productos de cada estación... ...y de cada sitio en el que uno vive es fundamental para mantener... ...un estilo de vida saludable. Los que sí que se cuidan bien son los mayores de Torrox... ...a los que conocemos hoy durante su partida de petanca... ...en la pista de Playa Ferrara, en Torros Costa... ...muchos de ellos acuden a jugar a diario... ...disfrutan y se ríen durante la partida por equipos... ...este deporte les encanta... ...y con él, además de potenciar habilidades sociales y físicas... ...como la concentración, la puntería, el sentido del equilibrio... ...y la coordinación, se empapan de salud junto al mar... ...son mayores, activos y saludables, mayores todoterreno. A las personas mayores la petanca les viene estupendo... ...es un deporte muy sano y saludable para los mayores... ...aunque también tenemos otras clases de deporte... ...tenemos el senderismo, tenemos el tai chi... ...cada vez que vamos a hacer cualquier deporte... ...lo más importante es el agua... ...tenemos que tomar de agua, dos litros al día... ...eso es mandado por nuestros médicos... ...cuanto más nosotros, que somos ya mayorcillos... ...bueno, mayores, eso es un design... ...nosotros estamos en la tercera edad... ...pero somos jóvenes todavía, de espíritu". El calor empieza a apretar por estas fechas... ...y por ello hay que empezar a extremar precauciones... ...para evitar la deshidratación... ...además de protegerse del sol... ...bajo esta estructura de cañizo... ...reponen sales minerales durante la partida... ...agua y buenas piezas de fruta... ...nunca les faltan en el campo de juego a estos campeones... ...ya ven, Pepe nos demuestra su habilidad... ...a la hora de pelar una ciruela... ...sin romper la piel. "...todos los días cuando llego de Torro... ...de mi actividad es... ...me como bien naranjas... ...detrás me como plátano... ...vaya que me gustan mucho las frutas... ...la pera, también... ...el melón... ...es que, las cerimoyas... ...y los nísperos, que ahora es el tiempo de los nísperos". "...la hidratación es algo fundamental... ...sobre todo ahora con calor... ...esa hidratación, sobre todo... ...si nos exponemos al sol directamente... ...en momentos de calor... ...a media mañana y media tarde... ...o si realizamos ejercicio físico... ...hay que ser especialmente cauteloso... ...y más aún en edades extremas de la vida... ...tanto en personas más ancianas... ...como en niños más pequeños... ...la hidratación no sólo tiene que venir del agua... ...disponemos de un montón de frutas... ...refrescantes con alto contenido hídrico... ...que nos van a aportar las sales minerales... ...los iones y las vitaminas... ...junto con los líquidos necesarios... ...para afrontar esta etapa de calor". Y ya que hablamos de mantener una correcta hidratación... ...nos sentamos a la mesa y sin perder de vista el mar... ...en pleno paseo marítimo de Playa Ferrara... ...en Torroscosta... ...damos de beber también a los más pequeños de la familia... ...aquí a la hora del almuerzo... ...acompañamos a los sabrosos pescados espetados a la brasa... ...a las sabrosas y nutritivas sardinas, lubinas y doradas... ...que nos prepara con arte el maestro espetador... ...o amoragador, Juan el Nene... ...con las coloridas y refrescantes frutas de la Axarquía malagueña... ...no se lo pierdan porque la presentación de este equipo de cocina... ...es además de saludable, así de espectacular. "...pues tenemos aquí frutas de nuestra tierra... ...los nísperos, la chirimoya, el mango... ...tenemos también nuestra macedonia de frutas de aquí... ...tenemos una mermelada de nísperos... ...elaborada por nosotros también... ...y la entrada de aguacate... ...también muy propia nuestra aquí de la tierra... ...un poco de pescado, todo de nuestras costas... ...aquí mi compañero Carlos... ...que es el escultor, está en carga de hacer estas obras de arte... ...especialmente para nosotros... ...el programa Saludar Día... ...y espero que os guste... ...y que os esperamos aquí en nuestra tierra". Nos empapamos de todo el colorido que se mete por los ojos... ...de la playa y de estos sabores tan naturales y refrescantes... ...y es que las frutas son pequeños bocados y sorbos de salud... ...que nos aportan bienestar... ...nada mejor que disfrutar de la experiencia junto al mar... ...en un lugar como Torrox... ...un paraíso al alcance de todos... ...que nos ofrece el mejor clima de Europa. Llega el turno de los trucos y consejos de nuestro consultorio médico... ...con algunas de las preguntas que nos llegan cada semana a Saludar Día. ¿Cómo se puede prevenir la celulitis? ¿Qué tipo de ejercicio hay que hacer para prevenir la celulitis? Desde luego la celulitis es un acúmulo muy feo... ...que se nota en la piel como bolitas de grasa... ...está en el tejido conectivo justo debajo de la piel... ...se va acumulando esa grasa... ...y llega un momento en que está la acumulación de grasas... ...que se nota, aflora al exterior. Es verdad que hay unos factores genéticos que pueden influir... ...también el tipo de si es una persona con insuficiencia venosa... ...todo eso va a arriesgar más a que esa persona pueda manifestar... ...una celulitis masiva o incipiente... ...pero siempre se podría haber solucionado con un tratamiento preventivo. También el ejercicio fundamentalísimo, un ejercicio aeróbico... ...el andar, caminar, correr, saltar, ratación... ...también de musculación, por supuesto, para fortalecer ese músculo... ...y que no se acumulen en él las grasas. La alimentación, ya digo, siempre tiene que ser sana... ...evitando las grasas y evitando retención de líquidos como la sal... ...porque va a impedir que la circulación sea más fluida... ...y cuando se venga a la playa, es un ejercicio buenísimo... ...la natación, incluso el entrar y salir del agua... ...las olas producen un masaje natural buenísimo... ...en esa zona donde se acumula esa grasa... ...y es favorecedor para la eliminación de la celulitis. Si desde jóvenes mantenemos unos buenos hábitos de vida... ...podremos evitar determinados problemas y patologías en el futuro. Como dice el refrán, vejez y mala salud reflejan las faltas de la juventud. Pero, ¿cómo se cuidan nuestros jóvenes? Voy a jugar con mis amigos y demás, al fútbol también que tenemos un equipo y demás. Si yo abuso de la comida precocinada como pizza, hamburguesa... ...eso puede repercutir en mi salud. Este tipo de comidas rápidas contienen exceso de sal y grasas... ...que además se suelen acompañar de refrescos azucarados o alimentos fritos... ...que aumentan mucho la cantidad de calorías que tomamos. Las grasas son elementos fundamentales en nuestra alimentación... ...pero debemos distinguir entre las conocidas como buenas y las malas. Hay unas grasas que se consideran que el exceso de ellas no es bueno para nuestra salud. Estamos hablando sobre todo de grasas saturadas o de grasas trans, básicamente. El resto de grasas, las grasas digamos monoinsaturadas... ...o las grasas poliinsaturadas, sobre todo de los aceites de pescado... ...las consideramos globalmente como beneficiosas. Está demostrado que el exceso de grasas saturadas aumentan el riesgo cardiovascular... ...aumentan las lesiones de aterosclerosis en nuestra arteria... ...aumenta la inflamación a nivel corporal. María y Borja compaginan sus estudios universitarios con su pasión, el deporte. Saben que es fundamental controlar bien su alimentación... ...para proporcionarle al cuerpo la energía que necesita para rendir bien. Hoy no tienen tiempo de ir a casa y comerán en la cafetería de la universidad. Bueno, esta es una banana para el que quiera después de postre. Los hidratos de carbono aportan a nuestro cerebro su principal fuente de combustible... ...la glucosa. Si vamos a practicar deporte, es muy recomendable incluirlos en nuestra dieta del día... ...por su rápida y fácil absorción. No me privo de nada, pero siempre es bueno no abusar. El suero lleva un par de piezas de fruta y entre tarde y entre mañana es lo que cae. Otra opción muy popular entre nuestros jóvenes es comer de tuppers... ...bien en la calle o en casa congelando platos caseros, como hacen Gloria y Lola. De esta forma los alimentos no pierden sus propiedades. Eso sí, debemos tener cuidado con algunas verduras como la lechuga, el tomate... ...o las patatas cocinadas, que pueden alterar su textura al congelarlas. ¿Sabes si se podrá calentar en el tape o habrá que sacarlo en un plato? En este pone que sí se puede calentar en el microondas. Cuando nosotros calentamos en el microondas un tupperware hecho de un plástico normal... ...y corriente, estamos liberando una serie de sustancias que son tóxicas... ...y que quedan impregnadas en la comida. Eso al final lo terminamos ingiriendo y aunque en un principio no lo notemos... ...a la larga puede resultar tóxico. Aunque no hay estudios concluyentes, se estima que puede ser incluso cancerígeno a la larga. Es preferible utilizar cristal si lo que vamos a hacer es congelar, conservar o incluso calentar el microondas. El ejercicio físico nos ayuda a mantenernos en forma. Es beneficioso para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y favorece el crecimiento. Porque sabían que nuestros huesos no culminan su maduración hasta alrededor de los 20-24 años. Y uno de los deportes más recomendados es la natación, ideal para todas las edades. Yo ahora mismo si no nado, un día que no nado, no puedo descansar bien por la noche. No quemo toda la energía que tengo en el cuerpo y no puedo descansar bien por la noche. La natación es uno de los deportes más completos que hay. Permite movilizar casi todos los músculos del cuerpo y además en ingravidez... ...con lo cual no hay peso y no hay impacto. Entonces a un nivel medio o bajo es un deporte muy bueno tanto para las articulaciones como para los músculos. Y para los niños. En los niños mejora la coordinación, la capacidad para respirar, incluso para organizarse. Hay que calentar bien para evitar calambres, como hacen Roberto y Jesús. En las piscinas debemos usar gafas para proteger nuestros ojos del cloro. No debemos olvidar tampoco nuestra piel, ya que este producto puede llegar a ocasionar alergias. El cloro es un irritante, es un químico, un producto químico con capacidad de irritar la piel. De manera que efectivamente personas que nadan con frecuencia están expuestas a que el cloro origine pruritos, molestias, eczema, dermatitis sobre la piel. Sí que es verdad que la exposición prolongada durante muchos años al cloro puede llegar a desencadenar una alergia al cloro. Pero en este caso el paciente además de problemas con el agua de piscina puede tener problemas con ropa que se haya lavado con detergente clorado. O incluso con el agua del grifo que en pequeñas cantidades contiene cloro como desinfectante. Estudiar en la cama o el sofá propicia que adoptemos malas posturas para nuestra espalda, además de inducir el sueño. Es bueno levantarnos y despejarnos cada cierto tiempo. Y si usamos mucho el ordenador, estirar bien los brazos y muñecas para evitar el conocido síndrome del túnel carpiano. ¿Hay algunas horas en el día que sean mejores para estudiar que otras? Nuestro cuerpo está sincronizado con la luz solar, el llamado ritmo circadiano. Al mantenernos despiertos por la noche estamos generando un sobresfuerzo que puede derivar en estrés y desconcentración. Por lo que es más recomendable hacerlo durante el día. Durante la época de exámenes se suele recurrir a café, cafeína, también bebida energética. ¿A quién le gusta? A mí no. Pues un cafelito por la mañana bien cargadito y ya está. El café ayuda a mantenernos despiertos, pero también puede ser un buen aliado para nuestra salud. Un estudio publicado por la revista del Instituto Nacional del Cáncer de Reino Unido relaciona su consumo con un menor riesgo de padecer melanomas, diabetes o cáncer. Eso sí, hay que tener cuidado con tomarlo en exceso. Más allá de 300 miligramos de cafeína, que sería el equivalente a tres tazas diarias, puede llegar a provocar situaciones de nerviosismo, dificultad para dormir, agitación. También puede producir problemas gastrointestinales. En aquellas personas, por ejemplo, que padecen úlceras tan contraindicadas, pueden producir también problemas de tipo urinario, lo que es la vejiga nerviosa. Y tienen otro tipo de alteraciones que también van un poco en lo que es la situación cardiovascular. Puede, en algunas situaciones, producir taquicardia, hipertensión arterial y todas esas cosas, pues hay que regularlas bastante bien. Otro tipo de bebidas muy consumidas entre los jóvenes son las estimulantes. Por su alto contenido en cafeína y taurina, debemos vigilar su consumo. Tomar una lata puede equivaler a beber cuatro tazas de café o seis de té. Lo que puede provocar en algunas personas taquicardia, insomnio, nerviosismo o aumento de la presión arterial. Entra mucha hambre, demasiado. Y nada, empiezas a estudiar, empiezas a comer, que si unas pipas, que si unos kicos, que si unas patatas. Y nada, y eso es lo que no puede ser, está claro. Frutos secos. La verdad que mi truco es de los frutos secos, tomo bastante. Después pasa factura, pero bueno. Los frutos secos, el chocolate negro o los frutos rojos son alimentos ricos en flavonoides. Estos antioxidantes que protegen nuestras células también favorecerán nuestra concentración. Eso sí, debemos evitar picotear productos con exceso de grasas. Al tomar un paquete de patatas como esta, estamos consumiendo unas 600 calorías, lo que equivale a sustituir una de las comidas principales de nuestro día. El abuso de este tipo de comidas, de refrescos azucarados, junto a la falta de ejercicio, está relacionado con el alto índice de obesidad entre niños y jóvenes. Esto puede derivar en el conocido como síndrome metabólico o diabesidad. No es más que la diabetes tipo 2. Lo que pasa es que ahora se le pone ese nombre de obesidad porque es la gran pandemia mundial. Y no es más que el paciente gordito, que tiene un poco de azúcar, tiene tensión, tiene colesterol. Y además el problema radical de ese tipo de pacientes es que tiene mucho riesgo de padecer un infarto. De ahí que nosotros incidamos mucho en ese paciente en controlar sus hábitos de vida para regresar y que no aparezca. El consumo de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas resulta muy dañino para la salud. Patologías cardiovasculares, óseas o cáncer son algunas de sus posibles consecuencias. Dejar movillas y concéntrate. Un estudio de la plataforma psicoeducativa Desconecta sostiene que un 77% de la población padece nomofobia, adicción al teléfono móvil. Una dependencia muy popular entre los jóvenes e incluso adultos. Además, cada vez es más frecuente el uso de estos aparatos con auriculares, lo que puede ocasionar problemas. Últimamente se ha puesto muy de moda que la gente va oyendo música, van oyendo la radio, van oyendo hablando con los cascos puestos, con los dos cascos puestos. Eso les aísla del entorno. Y ese aislamiento puede ser muy complicado porque puede estar avisándole a alguien de que está pasando algo. Puede haber un coche que le esté pitando. Hay muchas circunstancias en las que el oído, aparte de para oír cosas, tiene la misión de ponernos en consonancia con el entorno, no avisarnos de cosas. Para que todo el que nos oiga y haga deporte, vale, con un casco, se va uno divirtiendo un poco, pero no aislado con dos cascos. Clases, estudios, amigos, trabajo, ante este intenso ritmo de vida que llevan nuestros jóvenes, el buen descanso es fundamental. Así como aprovechar los ratos de ocio para divertirse, relacionarse y a la vez cuidar la salud. Disfrutar de nuestras sierras y playas de Andalucía, así como aprovechar estos maravillosos entornos para hacer ejercicio al aire libre. Son buenas opciones para desconectar del estrés y beneficiarnos del sol. Hábitos saludables que, junto a una dieta sana y equilibrada, son la mejor medicina de salud. Pues llega el momento de disfrutar con las mejores recetas de Andalucía. Se trata de apostar en nuestra mesa por la calidad de los ingredientes y unos platos llenos de sabor y de salud. Buenas tardes. Hola, Roberto. Hoy les vamos a presentar una receta muy original y muy sabrosa. Se trata de zancarrón de cordero con salsa de mora silvestres de nuestra sierra con peras confitadas al estragón. Como ven ustedes, estamos en un sitio privilegiado. Un parque natural cerca del nacimiento de Guadalquivir, a dos kilómetros de un pueblo precioso que es el Arroyo Frío. Y aquí hay una tranquilidad y una calidad de vida envidiable. También se disfruta de una gastronomía excepcional. Nosotros tenemos nuestro propio huerto y de todo eso sacamos, según la temporada, un plato u otro. Siempre con la misma identidad de la casa. El primer paso es pochar la cebolla. Echamos un poco de aceite virgen extra de la zona. Añadimos sal, pimienta, una pizca de jengibre, medio vasito de vino y seguiremos rehogando. Añadiremos la salsa de la mora silvestre, que la tenemos aquí en puré. Añadiremos un poco de caldo del mismo cordero, hecho al vapor. Seguiremos con el fuego lento hasta que se reduzca totalmente. La ligamos con un poquito de harina de maicena y ya está lista la salsa. A todos ustedes, amigos de Salud al Día, que visiten la zona y que disfruten de la maravillosa gastronomía que tenemos, la tranquilidad y la salud que se vive aquí. Representó a España en el Festival de Eurovisión y hasta hace poco ha sido jurado del concurso musical Levántate. Se trata de Ruth Lorenzo, una cantante muy en forma que vamos a conocer mejor ahora, aquí en Salud al Día. Buenas tardes, Ruth. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Pues no tan bien como tú. Muchas gracias. Mi trabajo me cuesta, ¿eh? Eso es lo que quiero, que nos cuentes hoy en Salud al Día. A ver, ¿cómo mantienes tu salud? ¿Cómo te mantienes en forma? Pues lo más importante, como dices tú, es la salud, más que el físico y todo lo demás. Entonces intento comer muy bien, dieta mediterránea y bastante deporte. ¿Te gusta andar, correr, nadar? A ver, cuéntanos. Pues, si te soy sincera, correr me aburre muchísimo. Entonces corro por obligación. Entonces lo que intento hacer es buscar deportes que me diviertan. Y ahora mismo estoy haciendo tela aérea. Son unas telas de seda y te cuelgas y bailas y te mueves y es muy bonito. Sí, sí. Caramba. Danza en tela aérea que te pone ahí todo fuerte, está ahí. La verdad es que tienes toda la pinta de haber hecho ballet clásico. Pues te engaño ahí, ¿eh? Porque no he hecho ballet clásico, pero me gusta muchísimo bailar. Y de aquí a poco me lanzo en el flamenco. Al menos sabrás bailar sevillanas, ¿no? Soy lo peor, lo siento, lo confieso, no sé bailar sevillanas. Es que me tengo que venir a Andalucía un tiempecito a que me enseñen. Claro que sí. Y a comer bien, que aquí se come bien. Además, tú eres murciana y compartimos algunos platos de la dieta mediterránea. Lo que digo yo, nosotros somos primos hermanos. Si es que Andalucía tendría que haber sido Murcia, pero ahí nos separamos y... Totalmente. Estamos debatiendo el aceite de oliva, ¿qué le pasa? Tus lugares preferidos de Andalucía, Ruth. Pues Tarifa, me encanta. Más que nada porque hago windsurf y es el mejor sitio, windsurf y kitesurf, para ir. Con un Seat Panda me lo recorrí cuando tenía 18 años. Y Sevilla enamorada y de los sevillanos, Dios mío, qué guapos. Eso saluda bien, ¿eh? Sí, sí, hombre, tanto. Qué curioso. Y del Seat Panda ese a representarnos en Eurovisión. ¿Cómo te quedas? Muy fuerte. Ha sido una experiencia preciosa. Sobre todo, yo siempre lo digo porque al haber estado fuera en el Reino Unido tanto tiempo, el tener todo el cariño de mi gente y notar a los españoles apoyándome, ha sido muy bonito. Muy, muy bonito. Ya sabes que te voy a pedir que nos cantes. Pues te voy a cantar un poquito del estribillo de Renuncio, que es la canción que está sonando ahora, ¿vale? De Planeta Azul. Renuncio, renuncio al olvido. Prefiero sentir el dolor y saber que has existido. Prefiero partírmelo si sabe que fuiste mío. Vamos a conocer ahora algunas actividades típicas durante estas semanas en Andalucía que están llenas de sabor y de salud. Hoy nuestras cámaras han bajado a la playa, han pisado la arena para compartir con los espectadores de Salud al Día algunas propuestas para disfrutar de la costa también durante estos meses de verano. Pero, ¿cómo hemos podido acabar con esta pareja de jóvenes artistas andaluces vestidos de neopreno, sobre las rocas, guitarra en mano y cantando flamenco pop? ¿Qué ganas tengo de despertarme dentro de una historia loca, de derretirme y desdelizarme por los rincones de tu boca? Pues todo comenzó esta mañana, a primera hora, aquí, en la Escuela de Surf Nueve Pies, en la espectacular Playa del Palmar, muy cerca de Conil de la Frontera. Hasta aquí han llegado Rocío, Manuel y Javier, que vienen desde Madrid buscando el surf y el surf. Primero un poco de parafina, una cera que se aplica a la tabla para conseguir máxima adherencia de nuestros pies con la tabla. Y sin más, toca caminar hacia la orilla. Paco es el monitor de estos tres surfistas novatos. Primero una clase teórica, antes de pasar a la práctica. Estamos en un sitio privilegiado para practicar el surf, igualmente para disfrutar del paraíso natural que tenemos aquí en la costa de Cádiz. Todo el oleaje, todos los vientos que recibimos casi siempre en esta costa vienen del oeste, de la zona de Portugal. Siempre hay un primer intento. Hoy es el de Rocío, Manuel y Javi. Esta época del año y los próximos meses es un periodo ideal para iniciarse o para practicar surf. Un deporte que nos obliga a agacharnos, saltar, levantarnos, flexionar brazos. El surf mejora toda la musculatura y especialmente hombros y espalda. Tiene muchas ventajas, tanto a nivel físico como mental. Desde el punto de vista puramente físico, el mero hecho de estar en contacto con el agua reactiva nuestra circulación, tonifica la masculatura y tiene un efecto muy beneficioso sobre la piel. Limpia nuestra vía respiratoria y mejora nuestra defensa. El contacto con la naturaleza ha demostrado que aumenta la liberación de serotonina, lo que nos produce sensación de bienestar y mejora nuestro estado de ánimo. Además, la exposición al sol también aumenta los niveles de endorfinas que nos producen sensación de relajación. Muchos de los deportes que se practican en el agua son deportes de mucho movimiento y nos producen liberación de adrenalina y de las tensiones que acumulamos diariamente. Hasta esta playa del Palmar llegan deportistas de todos los rincones del planeta. ¿Qué tal la experiencia? A mí me parece maravilloso. Yo soy de Madrid y hay un poco de la rutina, del trabajo y demás. Me he venido al sur porque, como decimos los del norte, siempre nos hace falta un poco de sur para no perder el norte. Nos fijamos bien en nuestros tres surfistas y descubrimos que se trata de Moriana, madrileña de Padres Sevillanos y Manuel de Manuel, de Arcos de la Frontera, dos jóvenes artistas que llevan por bandera las raíces musicales andaluzas. El escenario no puede ser mejor ni el momento más mágico para disfrutar de este regalo, una píldora musical que también es salud. Fíjate, me voy a ir súper relajada, también habiendo hecho deporte, cansada, y seguramente después de descansar me va a venir una idea fantástica para una canción. Es un pelotazo tener cerca de mi pueblo estas playas tan bonitas y estos parajes, estos paisajes son espectaculares. Luego regresaremos para descubrir cómo Moriana y Manuel, junto a Javi, siguen disfrutando de esta playa. Mientras, y siguiendo la línea de costa, en el Cabo de Trafalgar, nos cruzamos con este grupo de amigos que vienen cabalgando desde la cercana localidad de Bejer. A parte de que es un ejercicio que para la salud mental del organismo viene muy bien porque convives con el animal, tienes que interaccionar con él, físicamente, al ser un ejercicio con contracción isométrica de la espalda y de las piernas y extremidades superiores, beneficia al aparato locomotor. ¿Sabían que este espacio está declarado Monumento Natural? El tómbolo de Trafalgar se encuentra en los caños de Meca y en término municipal de Barbate. Es rico por su belleza paisajística, arqueológica e histórica. La ruta alcanza su punto más alto en este faro, entre las playas de Zahora y Caños de Meca, en un paisaje impregnado de historia, porque aquí se libró la contienda entre las tropas francoespañolas e inglesas en la famosa Batalla de Trafalgar. Imaginen este tranquilo mar el 21 de octubre de 1805. La flota francoespañola se vio bloqueada en Cádiz por el almirante Nelson. 34 buques de la Armada Real inglesa lucharon contra 15 navíos españoles y 18 navíos franceses. La balanza se decantó de parte de los ingleses. Estas costas fueron testigo de una durísima batalla navana. Nelson está decidido a atacar al más emblemático de los navíos de la flota combinada, el Santísima Trinidad. Ahora se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la historia y los apasionados por la naturaleza. Venimos de Oviedo, de Asturias, y este es el paraíso. Allí está lloviendo, tronando, y esto es ver la luz. María José, Tina, Juan y el resto de equipo están disfrutando de lo lindo subiendo, bajando y cabalgando por la arena. Un paisaje cercano para ellos, pero no por eso menos valorado. Visitar este entorno tan bonito, el parque natural que tenemos de la Breña, las playas, las arenas, y supone pues salud. Preciosas las vistas, disfruta de la mar, del medio ambiente, del parque por donde hemos venido. Al deporte en el mar, la equitación y el paseo hay que buscarle un contrapunto, porque parar máquinas, descansar unas horas, unas jornadas, es saludable. Así lo creen Pedro y Yolanda, que apuestan por alojarse en primera línea de una de las playas más bellas del mundo. Un lugar muy valorado entre los turistas de dentro y fuera de nuestra tierra. Muy soleado y saludable, un lugar fantástico para las vacaciones. Esta playa lo que pasa es que es una calita muy buena que te quita del viento, del levante. En tu día libre por coger y lo primero que quieres es un poquito de playa y un poquito de tranquilidad. El agua está muy limpia, el sol es agradable y el relax es bueno para mi salud. Tenemos 365 días para exprimir la costa de Andalucía. ¿Sabían que la contaminación aquí es cero? El aire de la playa prácticamente es de los más sanos que se pueden respirar. Los niveles de contaminación a nivel del mar son prácticamente nulos. El aire más puro tiene muchos beneficios, sobre todo a nivel de árbol respiratorio y también mejora nuestra defensa. Nos cuidamos con lo que comemos y aquí no puede faltar un plato a base de pescado. Vamos a preparar un plato de caballa con una salsa marroquí, que está súper rica. Se saltilla la caballa con los espárragos y cebolla y pomelo limpio, y los tomates cherry. Y aparte mezclamos la salsa que lleva dos cucharas de harissa, dos cucharas de salsa de soja, una cuchara de vinagre, una cuchara de ajo, una cuchara de jengibre rallado, dos cucharadas de zumo de pomelo y azúcar moreno. Se mezcla todo y se echa arriba de la ensalada. Y así de sencillo se hace un plato muy sano y saludable. Regresamos de nuevo a la playa del Palmar para reencontrarnos con Moriana, Manuel de Manuel y Javi. Van a cerrar su visita a la costa de Cádiz de una forma relajada, bajando las pulsaciones, disfrutando de esta tranquilidad que se respira en la costa de la luz. Una costa con muchas ofertas a la que sacar buen partido para nuestra salud. Llega ahora el turno de las explicaciones de nuestra sección de podología. Nos vamos para ello hasta la provincia de Málaga. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Roberto. Ahora es el momento ideal para pasear y disfrutar con un agradable paseo por la arena de la playa. Caminar por la arena de la playa es el mejor exfoliante natural que existe. La arena es el mejor método que va a actuar para limarnos todas las durezas, todas las asperezas que tengamos en nuestros pies. Primero vamos a comenzar caminando por la arena que está un poquito más dura y luego podemos pasar la arena más blanda. Pasear por la arena dura tiene una serie de ventajas, como puede ser que, en primer lugar, el contacto con las olas del mar lo que va a hacer es que nos va a arrendecer la piel y va a hacer que sea más fácil que desaparezcan esas durezas. Al mismo tiempo, el agua tiene muchos minerales, como pueden ser el yodo y el sodio, que lo que van a hacer es funcionar como agentes anti-envejecimientos naturales. Una vez que lleguemos a la casa, lo que vamos a hacer es que nos vamos a practicar un masaje para poder relajar toda esa musculatura. La principal técnica para relajar la musculatura consiste en que cojamos una pelota, la coloquemos sobre el suelo y masajemos con el pie en sentido tanto longitudinal como en sentido transversal, aproximadamente unos 10 segundos en todo este recorrido. Y recuerde, su salud y la de sus pies van cogidas de la mano. Vamos a conocer ahora algo más sobre una planta muy presente en los parques, jardines y huertos de Andalucía que es utilizada desde hace décadas con fines estéticos o de salud. Se trata de la aloe vera. Actualmente se la conoce como aloe vera y está muy de moda. A lo largo de la historia ha recibido múltiples nombres. Los indios Semínolas de Florida y los chinos, hace miles de años, se referían a esta planta como fuente de juventud. Y en el Antiguo Egipto se la llamaba Remedio Armónico o planta de la inmortalidad. En la Roma clásica esta planta se usaba masivamente. Las propiedades terapéuticas del aloe vera se conocen desde hace miles de años, tal y como demuestran algunos papiros de época sumeria que han llegado hasta nuestros días. Soy de Fiñana, un pueblo de 2.500 habitantes y bueno, de pequeño allí había muchas pitas, no se conocía el nombre de aloe vera, se conocía como pita. Y bueno, qué decir, que para las quemaduras va fenomenal, para las arrugas de la piel también he oído que va muy bien. Desde la antigüedad se sabe que el aloe vera ha demostrado que tiene muchísimas propiedades, especialmente cicatrizantes sobre la piel. Por ejemplo, en un paciente con psoriasis, aplicándose tres veces al día, durante cinco días consecutivos, durante cuatro a seis semanas, la piel cambia absolutamente y mejora mucho la evolución de la psoriasis. No se cura la psoriasis, pero podemos hacer que el paciente esté mucho más limpio de sus placas. También se usa mucho para evitar el envejecimiento. También en el cuero cabelludo, regenera y da brillo. La savila, como se la conoce en Sudamérica, o aloe vera, es una planta desértica que, según la Biblia, Dios entregó a la humanidad para curar muchas de sus enfermedades o padecimientos físicos. Los marineros de la expedición de Cristóbal Colón sobrevivieron a varias enfermedades que les azotaron durante la travesía, como el escorbuto y la malnutrición, gracias a las plantas de aloe que llevaban consigo, a las que el almirante llamó doctor en maceta. La NASA la ha escogido, entre otras, como planta capaz de absorber el 90% de la toxicidad que produce en materiales como el PVC, la fibra de vidrio, barnices y pinturas, así como también las radiaciones que emiten ordenadores, televisión y demás aparatos electrónicos. El verdadero mundo del aloe es que es una planta liliácea, que es comestible. Entonces hay que llevarla a la alimentación. Estamos ante una planta inteligente, especialmente dura, resistente y muy agradecida en cuanto a su cultivo, tal y como comprobamos en las distintas fincas ecológicas que el Centro Especial de Empleo de Aspapros, en Viator, cultiva desde 2010. Aquí hay trabajo durante todo el año para un total de seis personas, que cuentan con buenas perspectivas de futuro. Recientes investigaciones demuestran la eficacia del aloe vera en el tratamiento de úlceras y tumores. Los odontólogos, por ejemplo, utilizan el gel de esta planta para reducir la inflamación de encías. Los oftalmólogos para reducir la inflamación ocular. Y los dermatólogos, entre otras cosas, la usan para aliviar el acné. En esta pequeña sala de elaboración que forma parte de los laboratorios de Aspapros, Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Almería, los técnicos conocen bien su composición química y sus interesantes propiedades saludables. Hoy los acompaña y los asesora José, granadino de Guadix, gerente de la empresa Aloe Vera Artesana. Tiene 64 años y lleva trabajando con esta planta desde 1993. Luego, mira, bien metido así el cuchillo, es llevarlo, porque el suelo va a ir al lado de la corteza. José fue uno de los precursores en España del aloe, pionero en el cultivo de esta planta, que nos ofrece 250 principios activos cuando apenas se conocía en nuestro país. Es posiblemente la planta más completa desde el punto de vista terapéutico que podemos encontrar en la naturaleza. Tiene propiedades antibióticas, antivirales, antisépticas y fungicidas. Cuando es para una quemadura, una herida que te haces o algo así, que no puedes estar pensando en triturarlo. Cortas la hoja y te la pones. Pero para utilizarlo después de uso tópico, es mejor triturarlo, ponerle un poquito de limón y meterlo en la nevera. Y de ahí lo vamos utilizando. En estos más de 20.000 metros cuadrados de plantación, crece así de hermosa el aloe vera, originaria de África Oriental y Meridional. A pesar de su parecido con el cactus, pertenece a la familia de las liliáceas, la que se incluye en el ajo, la cebolla, el espárrago o el puerro. Existen más de 200 variedades, aunque destaca para su explotación como planta medicinal, la Barbadensis miller. Sus hojas peremnes son duras, en forma de lanza, y su color varía desde el gris verdoso hasta el verde brillante. En esta finca almeriense de Viator, el cultivo se ha adaptado perfectamente al clima semidesértico. Teniendo en cuenta que por debajo de 8 grados, el aloe paraliza su crecimiento, aquí encuentra perfectas condiciones para su desarrollo. España es el principal productor de aloe vera en Europa, con una extensión cercana a las 400 hectáreas, el 50% en ecológico. Por comunidades, Andalucía y en concreto la provincia de Almería, se sitúan a la cabeza con mayor superficie de cultivo. Dentro de las propiedades, lo que vamos buscando son los principios activos, aminoácidos, polipéstidos, antraquinona, etcétera, etcétera. Hemos notado mediante analíticas que tienen mayores concentraciones frente a otros cultivos de la misma especie en otros lugares, por ejemplo de España, Valencia, todo esto es debido a las condiciones climatológicas de nuestra provincia. En casa podemos aprovechar las propiedades tanto de la pulpa o gel como de la corteza de la planta de una forma muy sencilla. La aloe vera artesana nos ofrece un par de recetas muy asequibles. Tomen nota. Vamos a echar un trozo de aloe, aproximadamente como dos dedos de ancho, por cada persona. Y lo vamos a hacer un zumo con cualquier fruta que tengamos. Naranja, manzana, piña. En este caso vamos a utilizar la sandía, podríamos utilizar el melón. Y esta es una forma de ingerir el aloe vera. Otra es, la corteza tiene infinidad de propiedades. Mucha gente que utiliza la corteza la tira. Yo lo que aconsejo es guardarla en la sombra, extendidita, y que se seque. Una vez que está seca y que se puede triturar, la podremos guardar con el fin de poder hacer una infusión. En la corteza la planta produce antraquinona. Y las antraquinonas son potentes antibióticos, son analgésicos, son bactericidas. Una curiosidad. Como bien saben, estamos en Almería, segunda ciudad del mundo con más horas de luz solar al año, después del Cairo en Egipto. Más de 3.000. Nada mejor para esta planta, pues las zonas de cultivo idóneas para ella son aquellas que registran muchas horas de sol, altas temperaturas durante el día y al mismo tiempo cierto grado de humedad ambiental. Esto ayuda a su riego natural, ya que las hojas están provistas de unas trampillas microscópicas que se abren durante la noche absorbiendo el agua y se cierran durante el día para que esa humedad acumulada en la hoja no se evapore. Me gustaría saber si el aloe vera es comestible, si hace efecto embulgante o si es bueno para lo que es el digestivo, el estómago y todo eso. Realmente el efecto lasante sí que está demostrado, nos quedan muchas cosas más que demostrar, pero sí cada vez se recomienda más esas recomendaciones nutricionales que hacemos respecto a utilizarlo en jugo y utilizarlo incluso como aliño en ensalada. Realmente hay un futuro enorme como alimento o ingrediente alimentario del aloe vera, sobre todo aminoácidos. Aminoácidos donde destaca la arginina. La arginina realmente está demostrado su efecto cicatrizante en úlceras varicosas, en úlceras por presión. Por supuesto, vitaminas liposolubles, todo el complejo E que contiene vitaminas hidrosolubles, la vitamina A, la vitamina E son antioxidantes. Este gel de aloe vera con sello ecológico producido en Almería está considerado de alta calidad por la Universidad Miguel Hernández de Elche por su alto número de polisacáridos, 5.000 por litro. Un dato importante, pues es precisamente a los polisacáridos de esta planta a los que se atribuye el poder curativo y regenerativo de la piel. Son moléculas presentes en la pulpa del gel en un 0,5%. Dentro de las tantas y muchas propiedades que tiene la aloe vera, por ejemplo a nosotras las mujeres que nos gusta estar siempre perfectas, tener una hoja de aloe vera en casa, partirla y dejar que el zumo se escurra. Ese mismo zumo se lo puede uno aplicar en la cara limpia y actúa durante las 24 horas. Para mí es de toda la vida porque mi madre, mi abuela, siempre tenían una maceta en casa. Entonces ella se lo ponía en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento del pelo. Mi abuela, como tenía sus problemas de varices en las piernas y era muy, muy mayor, ella llegó a cumplir los 99 años, también cortaba su hoja de aloe vera y el mismo jugo, el zumo que libera la hoja, se lo aplicaba sobre sus piernas como revitalizante. No es de extrañar que muchas líneas cosméticas y numerosos centros estéticos de todo el mundo cuenten entre sus programas de salud y belleza con tratamientos basados en el aloe vera, con recetas atribuidas a Cleopatra. Y es que gracias a esta planta que crece bajo el sol de nuestra tierra y que nos acompaña desde hace miles de años, podemos ganar en salud por dentro y por fuera. Pues con más consejos médicos, entrevistas y reportajes, les esperamos mañana domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí, en Salud al Día. Que pasen un magnífico sábado. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!